La educación Rubén Alfonso Ramírez Conocido ampliamente por su programa Mentes Sanas por muchos años transmitido en la televisión guatemalteca Este programa se transmite en horas de la noche a través de Canal Antigua y este programa Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG Ministro, ¿qué significa para usted el reto de estar como ministro en este periodo de transición? Muchas gracias a la APG que quiero tanto y a todos los telespectadores de este programa Nadie está preparado para un periodo de transición Nos preparamos para todo, pero menos para ello Llega tan intempestivamente que tenemos que arreglar la situación momentáneamente Aquí es un reto de responsabilidad O sea, una calidad decente para actuar decentemente Se han hecho los, al respecto del Ministerio de Educación Lo más inmediato es que la escuela 810, párvulos 810 donde está el centro de acopio y el centro de albergue Esa escuela, pues naturalmente no puede ofrecer conocimientos académicos En tal sentido, ya se hizo el acuerdo de que la evaluación de fin de año se traduzca a la sumatoria de los tres mechas anteriores Esa es la calificación de su promoción de los chicos Están afectados mental y psicológicamente naturalmente Esa es una de las acciones inmediatas Como le digo, nadie está preparado para esto Ya ofrecimos nuestro pésame a los deudos Pero creo que estamos haciendo lo necesario No lo posible, lo necesario Señor Ministro, usted tocó un tema importante El caso de los habitantes del caserío El Cambray 2, de Santa Catarina Pinula Que luego de las investigaciones se comprueba Que es una colonia Porque fueron vendidos los terrenos Con la ubicación de la escuela, ¿qué va a pasar? Usted ya nos habló del año escolar Que se suspende, van a ser un promedio Pero ¿qué va a pasar directamente con la escuela? ¿Dónde la van a ubicar? Precisamente es que en el Cambray no hay centro educativo Los chicos van a recibir sus conocimientos académicos Su escolaridad en Santa Catarina Pinula Y en Santa Catarina Pinula las escuelas ahí no tuvieron ningún daño Gracias a Dios que no hay centro educativo en el Cambray Si no, qué tragedia más grande todavía Bien, señor Ministro Usted toma en este periodo de transición Un ministerio que imagino carece de presupuesto Ha hecho lobbying usted con los diputados Con el objetivo de que le prueben un presupuesto mayor ¿Qué presupuesto cuenta para estos tres meses que faltan del año? Con mucho gusto El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 12.8 millardos O sea, 12.800 millones Un déficit para el 2016 de 700 millones Precisamente la semana entrante Tengo que asistir al Congreso Para hacer conciencia en ellos De que esto es importante Las escuelas están incompletas Acabo de ver una escuela rural de Villanueva Con unas lamentables condiciones Qué barbaridad Yo no entiendo por qué a estas alturas de la vida de 2016 Sin el ánimo de criticar a nadie Los gobiernos anteriores No le han presentado la atención necesaria A la educación escolarizada de Guatemala Siempre ofrecemos educación, educación, educación Y nunca sabemos qué es eso Solo ofrecimiento Guatemala fuese otra Si los gobiernos, todos Presentaran Un plan de gobierno de desarrollo No sólo de hablar Mi intención entonces es Provocar en Guatemala El reforzamiento a la educación básica Que yo le llamo a la preprimaria Si los gobiernos prestan atención a ello Yo creo que Guatemala en unos 20 años Cambiaría totalmente Pero Si vamos a seguir con este déficit Maestros en la escuela Aquí en la capital Escuelas sin maestros de educación física Sin maestros de ciencia Sin maestros de artes industriales De música Como hablábamos antes Sin maestros de arte Sin maestros de hogar De danza Estamos divisitarios Totalmente Afectados al programa de educación Esa escolar Entre otros 150 mil 441 plazas Están ocupadas En el magisterio Pero oiga esto Puestos vacantes Hay 39 mil 181 divididos así 36 mil 863 en el renglón 011 Mil opciones 54 en el renglón 021 364 en el renglón 022 Cobertura de preprimaria en Guatemala Es del 49.70% Y el 50% de llegamos Y en primaria el 81 Colegios se inscribieron 951 mil 631 estudiantes En 2016 Muy bien ministro Estadísticas crudas Definitivamente Ahora mi pregunta es concreta ¿Qué va a hacer usted en estos meses? Octubre, noviembre, diciembre Porque faltan tres meses ¿Va a trabajar con un presupuesto 2016 desde lo pronto? No, estamos hablando Dejar planes de trabajo Para el próximo gobierno En primer lugar La cobertura en preprimaria Totalmente el apoyo a preprimaria A nivel que yo le llamo básico Segundo El incentivo a la educación cívica En Guatemala Porque no amamos a Guatemala Un incentivo profundo De nuestros símbolos patrios De nuestro índole nacional De nuestro juramento de la bandera Hay muchos aspectos cívicos Que los chicos desconocen Y un tercero La No, yo no le llamo capacitación Yo le llamo la Actualización docente Con seminarios Con talleres Para los maestros Que le den a los chicos La verdadera calidad educativa Esos son los planes que vamos a sacar Para el año entrante Hablamos de un periodo de transición Y se dice que la educación es mi compromiso Es el elogan de algunos candidatos Nos imaginamos y esperamos Lo hemos comentado mucho En la calle Nosotros como periodistas De que ojalá Que Rubén Alfonso Ramírez Continúe en el siguiente gobierno Porque por dos cosas Importante Primero Por su perfil Identificado plenamente Con la educación Y segundo Porque usted vive Intensamente Conoce las necesidades De las interioridades De los maestros Muchas gracias Por tanto epíteto No lo voy a defraudar Soy apasionado De la educación Escolarizada Mi vida ha sido siempre Mi primaria Primaria Y básicos Fue en escuela nacional Escuela República de Costa Rica República de El Salvador Calle Dando Franco Simón Roy Así se los dice A los sindicalistas Que éramos docentes Y que teníamos que actuar Como docentes Mi escuela normal Que nos graduamos de maestros Después en el giro A la universidad Viajes al extranjero Me acabo de graduar Lingüística Española Avalado por la Real Academia Española Esta es mi pasión Y como soy apasionado De la educación Si usted dice Que hay un giro Al respecto De que este servidor Continúe en este ministerio Como dicen Ojalá Quiere decir Dios quiera Pero no para beneficio De Rubén Alfonso Ramírez Para el beneficio De Guatemala Porque se necesita La verdadera educación Escolarizada Hagamos la separación La educación Es en el hogar Padre de familia Ahí está la verdadera educación Entonces todos los candidatos Debemos ofrecer O deben ofrecer Educación Escolarizada El maestro No es padre de familia Es un inductor El padre de familia Es el que obedece A los principios Y los valores En la escuela En la ciencia Están escuchando El programa Libertad de expresión De la asociación De periodistas De Guatemala APG En esta oportunidad En el despacho El señor ministro De educación Rubén Alfonso Ramírez Han existido En el presente Mes de octubre Y en septiembre Que acaba de finalizar Manifestaciones De parte De los maestros En las direcciones Departamentales Solicitando plazas ¿Cuál ha sido La conexión suya Con los directores Departamentales Y qué necesidades Le han presentado? Ya tuve Una reunión Con los directores Departamentales Precisamente Todos adolecen De insumos Todos adolecen De presupuesto Y naturalmente Los solicitan Pero qué podemos hacer Si en el presupuesto Dios quiera Que los señores Diputados Los legisladores De nuestra querida Patria Guatemala Se pongan la mano En la conciencia Y sepan Precisamente Que el desarrollo De Guatemala No se podrá Llevar a cabo Nunca El desarrollo De Guatemala No pasará De ser un país En subdesarrollo Si no presentan No aprueban Estos presupuestos Que tanta falta Hacen Todos necesitan Maestros Todas las escuelas Necesitan Mobiliario Pero necesitan También docentes Las escuelas Están deplorables No sobran Los departamentos En los municipios Y aquí en la capital También Y aparte Que sea deplorable Físicamente Deplorable Que las escuelas No tengan Su personal Completo Eso es uno De los fundamentos Sí Y algo importante También a nivel Departamental Es que siempre Tiene que existir Influencia Por parte Los señores diputados Para que se entreguen Las plazas Correspondientes Usted Conociendo Su alto grado De moralidad Tiene información Al respecto De alguna Presión política Para otorgar plazas De ninguna manera Nadie De la convocatoria Yo manifesté Tenieron 10 mil personas Aquí conmigo Y yo los atendí Con mucho gusto Allá afuera Los atendí Di la cara Como docente que soy Yo les dije Con mucho gusto La constitución Los ampara Por supuesto Pero les solicito Algo Les ruego Encarecidamente Que no les roben Un segundo De escolaridad A los niños De tiempo De escolaridad A los niños Se está Solicita Un acuerdo Hay un acuerdo Que manifiesta Los 180 El cumplimiento De 180 días De clases No se lleva a cabo Si hay manifestaciones Cuando los alumnos Están recibiendo clases Yo ruego Entonces De la manera Más atenta Que hagamos un diálogo Que vengamos aquí Y ya me llegaron Una petición De que estamos En ese aspecto Más maestros Más Cobertura Por supuesto La alimentación Los niños Quiero decirle Esto muy puntual La refacción De los niños En la capital De la república Obedece A un quetzal Once centavos Un tortrix Tiene un coste De un quetzal Un pepino Uno veinticinco Es injusto Sinceramente Es injusto Que a un niño Se le dé Una refacción Con un quetzal Once Debe ser por lo menos De tres o cinco quetzales Y para eso Se necesitan millones De quetzales El presupuesto Todo eso Todo eso El pueblo Lo debe saber Y lo haré ver Y muchas gracias Por esta entrevista Para que Este programa Y el canal antiguo Que es Penetrante Que tiene mucha penetración Llegue a la conciencia De los padres de familia A la conciencia Del magisterio A la conciencia De los legisladores A la conciencia De la clase política Para que Le presten la medida Atención A los niños Que no son el futuro Les estamos robando El presente A los niños Les estamos robando El presente Y sin presente Lógicamente No hay futuro Algo importante Es el deporte Y la recreación Y que pertenece Al ministerio De educación Por ejemplo La dirección De educación física Por muchos años Pues Creo que Estar Tiene dependencia Pero al mismo tiempo Creo que ha habido Independencia En el manejo De esta dirección Usted como ministro ¿Cómo enfoca Esta situación? Bueno La DICEF Que se llama así La dirección general De educación física Tiene muchos problemas Ya lo manifestaron Los medios de comunicación Precisamente Para evitar el nepotismo Y para evitar el dolo Y para evitar la corrupción Esta semana Entre 15 días Atenderé Ya solicité Con el comisionado En el CICIG Que nos haga Una auditoría profunda Y ahí Vamos a tener El dedo en la llaga De personas Que tienen Parientes Directores Directores que han Dado Nombramientos A tíos A sobrinos A hermanas A esposas En diferentes acciones Del ministerio de educación Eso es Eso es corrupción Y yo sí Eso se va a arreglar En estos Estos tres meses El que esté libre El que esté limpio De jabón Necesita Pero ya las autoridades Del comisionado Doctor Iván Velázquez Que regrese De una actitud De él Muy personal De trabajo También Vendrá aquí Conmigo Y yo iré con él También Esto lo vamos a poner Claro Y vamos a dejar La casa Limpia Muy bien Señor ministro Rubén Alfonso Ramírez Después de muchos años En estudios Postgrados De diferentes universidades Se ha hablado Como Tesis O como un estudio O como un ensayo El currículo nacional Base Del ministerio de educación Que siempre se dice Que necesita cambios Usted Estuvo Viéndolo Desde afuera Ahora que Está dentro De la cartera De educación Señor ministro ¿Considera que Necesita cambios El currículo nacional Base? La educación Escolarizada Es cambiante Y debe estar Actualizada De acuerdo Con la tecnología Tampoco vamos a estar Cambiando cada año Esto hay que evaluarlo Yo tengo que evaluar Eso ya tengo Una comisión Con los distintos Directores Y con los Viceministros De apoyo Para que se evalúe El currículo Este Nacional Base Es importante Los cambios Académicos Pero ante todo Antes del currículo La calificación Del docente Que está En cada uno De su respectivo Lugar Así es Nosotros que Nos hemos manejado Por muchos años En los departamentos Sabemos de algunas Quejas De algunos maestros Que no llegan O solo llegan Dos días A la semana Etcétera Nos imaginamos Nos imaginamos Que la forma De trabajar Es muy diferente Entonces Eso se va a terminar Definitivamente En el Ministerio de Educación ¿Cuál es su mensaje? Conciencia educativa El lema De nosotros Es conciencia educativa Maestros Conciencia educativa Dejar a los niños Está bien Que uno Deje Asistir A su Establecimiento educativo Por razones de salud Para eso Hay Las instancias necesarias Por ejemplo Usted me había querido Ya anoche Tuve un accidente Y aquí estoy trabajando El mismo presidente De la República Está dando ejemplo Con Sus razones De su pierna Nos ha dado ejemplo De trabajo Entonces Conciencia educativa Maestros Como dicen los niños No se vale Hay que acudir A nuestros establecimientos Si está usted Conqueblando de salud Pues hay que curarse Yo le digo A los maestros Si usted está Conqueblando de salud Pues no venga hoy Yo cuando fui director Atendí a eso Prefiero que falte un día Y no que falte tres Porque con la salud No se juega también Pero si tú estás enfermo Con catarro Con coriza Que también se llama O con gripe Que te está infectando el cuerpo Falta un día Si no te curas Si no te cubres Si no te atiendes Va a faltar cuatro Y los niños No merecen eso No tenemos maestros Suplentes en las escuelas El director Yo como fui director Atendía los grados Cuando alguien se enfermaba Cuando un maestro No llegase Por cualquier Circunstancia Esa es Conciencia educativa Conciencia educativa Quiere decir responsabilidad Actualización Puntualidad ¿Qué más queremos? Muy bien Es el mensaje El elogan Del actual ministro De educación Rubén Alfonso Ramírez Por eso muchos dicen Qué bueno que esté Rubén Alfonso En el ministerio de educación Además del trabajo Como maestro Rubén Alfonso Usted es periodista Sí señor De corazón Sí señor ¿Qué significa para usted El cuarto poder? Yo diría que es el No solo el cuarto poder Es un gran poder Dejémoslo en En lo categórico De la cantidad Ser periodista También es tener conciencia Informar al pueblo Verídicamente Cuando se informa Al pueblo Verídicamente Como lo hemos hecho Nosotros Como lo estás haciendo Tú o tú Creo que Los niños Que nos están viendo Lo dijo un periodista Lo está diciendo La verdad Conciencia También de comunicación Conciencia De comunicación El periodismo Es una de las Profesiones Más bellas No tan heroicas Como el magisterio Porque el magisterio Es la profesión Más heroica Y más digna Que existe en el mundo Después vienen Otros títulos Pero ser maestro Es una convocación A Dios Ahora el periodismo Es la expresión Del sentimiento La expresión humana La expresión escrita La expresión verbal La expresión de televisión Que lo vea usted Consciente De lo que está diciendo E informando La información En todo país Es básica Siempre que este llega Como el base APG Puntual En el momento Oportuno Y verídica Muy bien Algo más Que le quiero preguntar Quiero comentarles A todos los televidentes De programa Libertad de expresión De Canal Antigua Que el licenciado Rubén Alfonso Ramírez Fue presidente De nuestra querida Asociación de Periodistas De Guatemala APG ¿Qué experiencia Le dejó ser presidente? Ser presidente Del APG No es ser papá De los periodistas Ser presidente Del APG Connota Muchas responsabilidades Dirigir Un gremio De periodistas Es delicado Son diferentes Pensamientos Y hay que respetar Si estamos nosotros Respetuosos De la emisión Del pensamiento También tenemos Que tener Respeto A la emisión Oral A la expresión De comunicar Lo que se siente Allá hay debates Fuertes En la APG Entonces yo Me ponía de pie Y decía Calma Con gritar No se arregla nada El pensamiento Lógico Evita gritar La mayor El tener carácter Tener carácter No es gritar Tener carácter Es saber decir Sí O no Y tener carácter Es también Saber escuchar Cicerón El gran Cicerón Se colocaba una mano aquí Cuando estaba en un juicio Y le preguntaron Maestro ¿Por qué usted se coloca La mano en la oreja? Porque tengo que oír A la otra parte Decía Entonces El presidente De la APG Debe oír Las connotaciones De los amigos Sus deseos Sus aspiraciones Y este responder Con educación Si no hay educación Escolarizada Muy buenos periodistas Podemos ser Muy buenos directores De cualquier institución Pero la educación Es básica Y la educación Comienza en la casa La escolarizada La tenemos nosotros Pero principalmente En la básica Que yo llamo En el nivel primario Sí señor Excelente Muchas gracias Por comentarnos esto Y acá Nuestro camarero Y compañero De APG Hidalme Sandoval Pues ha habido Esas asambleas Intensas En la APG Donde eso De los gritones Se mantiene todavía Lamentablemente ¿Verdad? Y es algo Que hemos tratado De evitar Nosotros Adultos No podemos cambiar Es imposible La base Es lo fundamental Por supuesto Que se oye Que hay que Escuchar el grito Si con gritar Queremos manifestar Nuestros deseos Hay que respetarlo Hay que ser Respetuoso de ello Siempre se le dice Pero si tú gritas Y respondes con gritos Se huele una garabía Se huele una jaula De loros Unos contra otros Yo considero Que los adultos No podemos cambiar Pero sí mejorar Muy bien Maestro Algo importante Es actualmente Este año Que me tocó A mí en lo personal Como presidente De la APG Un año electoral Un año difícil Donde nos tocó Salir a manifestar Y Dalme Fue uno de ellos No quiero mencionar Nombres Porque Ya se van a olvidar Algunos De ellos Pero por ejemplo Julio Edgar García ¿Quiénes más? Tal vez Benedicto Girón En algunas oportunidades Jorge Roldán Participaron En las manifestaciones Que se quería Un cambio Para Guatemala O sea La APG Ha tenido protagonismo Hemos tratado De que la APG Vuelva a sonar No solo a nivel nacional A nivel internacional Sin embargo Esto cuesta bastante Señor ministro Y nosotros Como APG Créanme Que con la llegada La licenciana María Rodas A su despacho Y la suya Nos sentimos orgullosos Porque son Personas que pertenecen A nuestra entidad De prensa Muchísimas gracias Por los epítetos Como yo le digo Esperamos No defraudarlos Considero que El humano Debe En primer lugar La educación De ahí partamos Si usted Llega a un lugar Y lo reciben Con cariño Se va Muy satisfactorio Con mucha satisfacción En su vida En su cuerpo En su ambiente En su ser En su conversación En todo Porque lo traslada Eso se llama Relaciones humanas Si no tenemos Relaciones humanas Fracasamos En toda acción Que podamos hacer Por muy preparados Académicamente De que seamos Si no tenemos Relaciones humanas Fracasamos Ministro Ya para Nos faltan unos minutos Nada más Para finalizar esta entrevista Y creo que es importante Señalar El nivel de educación Que se vive en Guatemala Retomando el tema Es decir ¿Por qué los maestros No se preparan tanto? Es decir Maestro de educación Primaria urbana Se queda ahí Y no sigue Los tres años Para el nivel medio Algunos se quedan En ese término Y no obtienen La licenciatura En pedagogía ¿Qué considera usted El factor ¿Cuál considera usted El factor importante Por el que el maestro No se prepara Con una visión Más grande? En todas las instituciones De elemento humano Sucede eso No solo en el magisterio No tildemos únicamente Solo en el magisterio En todas las instituciones Hay personas Que se anquilosan Ahí se quedan Pero en la docencia Hay que ser más consciente Hay buenos maestros No hay malos maestros Hay buenos maestros Yo tengo confianza En el magisterio nacional Que esta entrevista Sirva para llegar Al corazón De la conciencia Educativa De cada uno De los docentes Para que comprendamos Que la educación Escolarizada Es permanente Que todos los días Aprendemos Todos los días Hay que leer Porque leer Es tener libertad De espíritu Libertad De acción Maestros Que no han Superado Esa acción Nada más De quedarse En educación primaria Que bueno Pero hay que asistir A la actualización Académica Aunque No nos tratemos Cinco o seis horas Seis años Con tres años De universidad Creo que podemos Superar La acción Positiva De nosotros Ante el reto Los niños Los niños ahora Solicitan más Tienen la televisión En su casa Tienen tecnología Hay hogares Económicamente No muy abastecidos Sin embargo Hay una computadora Y están con el internet Los niños muchas veces Saben más que nosotros Y preguntan Al maestro Y al maestro Si no está actualizado Hay fracaso Cuando un maestro Oigan profesores No estoy dando consejos Porque no soy ningún consejero Reflexión Cuando un maestro Le pregunte algo Y usted no sabe responderlo Diga No lo sé Pero en este momento Lo vamos a aprender Se va a la biblioteca De la escuela O con una computadora Y mañana le traigo la respuesta Ser honesto Ese niño Va a tener confianza en usted Si usted le dice una mentira No le volverá a preguntar nada Y le perdió la confianza Y un maestro Que pierde la confianza De sus alumnos Lo perdió todo Señor ministro Cuando los alumnos De la escuela APG De San José Villanueva Le dicen Señor ministro Queremos que nos mejore la escuela Que nos mejoren los baños Así se contesta ¿Qué mensaje recibe El profesor Ramírez? Acabo de ver ese video Me impresionó Yo soy apasionado Por los niños Ellos lo saben perfectamente Que si encuentro a un niño Lo abrazo Y le doy un beso en la frente Si Dios mediante Si esto continúa Yo no me hago pajaritos En la cabeza Si los candidatos Consideran que mi trabajo Es noble Dejémoslo bueno Si es noble Si tiene inspiración Si tiene conciencia Pues que bueno será Y con un presupuesto Por lo menos Los baños Los escritorios Por lo menos Y Escuelas integradas Con todos sus maestros Primero Dios Algún día señores Ojalá Que quiere decir Dios quiera Nosotros llegamos al final De ese programa Libertad de expresión De Canal Antigua Y es un gusto Presentarles El día de hoy Esta entrevista Con el señor Ministro de Educación Rubén Alfonso Ramírez Nos alegra Que siga escribiendo Nuestro diario Porque sabemos Que llega A muchos sectores De la población Guatemala Y así como lo decía En su programa De televisión Mentes Sanas Así se contesta Su palabra final Es licenciado Un respeto Para todos los Telespectadores Todos los televidentes A ustedes también Continúen con esta acción Considero que La comunicación Es valiosa Y que el pueblo Debe estar enterado Precisamente De estas carencias Para no solo Señalar al magisterio Usted no puede Entrar a su cocina A hacer un guiso Si no tiene Las sarténes necesarias O los insumos Pues lo mismo Sucede con nosotros Que tengamos Todas las herramientas Para darle A los niños Lo que necesitan Lo que merecen Para que una Guatemala Dentro de 10 años La acción De una educación De un programa educativo No se ve No se ve el siguiente año Se ve con el cambio De actitudes De sus habitantes Y de sus hijos Es un placer Saludarles A través de Antigua TV Si Dios quiere Nos escuchamos El próximo sábado Un programa más De la serie Así se contesta Un saludo A todos los zapajistas Y a todos los periodistas De Guatemala Rubén Alfonso Ramírez Ministro de Educación Y expresidente De la Asociación De Periodistas De Guatemala En cámaras Hidalme Sandoval En la palabra Su servidor Freddy García Muy buenas noches Hola Alfonso Ramírez Ministro de Educación Queremos que nos arregle La escuela Aquí se contesta Gracias Gracias